Buenas tardes. Con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ, este Ayuntamiento, a través de sus cinco grupos políticos, se adhieren a la declaración institucional elaborada por la Federación Española de Municipios y Provincias a favor de este movimiento. Y para ello, la declaración va a ser leída por la Delegada de Igualdad. ¿Cuáles son los derechos de las personas LGTBIQ? Están protegidos con arreglo a la legislación internacional sobre derechos humanos en vigor, aunque se precisan a menudo medidas concretas para garantizar que las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero e intersexuales disfruten plenamente de los derechos humanos. Las personas LGTBIQ tienen los mismos derechos que todas las demás. No se crean nuevos derechos humanos para ellas, ni ninguno de ellos tiene que negárseles. Directrices para promover y proteger el disfrute de todos los derechos humanos por parte de las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero e intersexuales. Consejo de la Unión Europea, 24 de junio de 2013. El 6 de diciembre de 1978, el pueblo español ratificaba en referéndum la Constitución Española y marcaba el inicio de una nueva etapa de nuestra historia, en la que los poderes públicos deben promover las condiciones para que la libertad y la igualdad individual sean reales y efectivas, facilitando la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 20 días después, el 26 de diciembre de 1978, se eliminaba el delito de homosexualidad incluido en la ley 16 barra 1970 de 4 de agosto, de peligrosidad y rehabilitación social que se reconocía como supuestos de estados peligrosos, vagos habituales, los rufianes y procenetas, y los que realicen actos de homosexualidad y que establecía penas que iban desde multa hasta 5 años de internamiento en cárceles o centros psiquiátricos para su rehabilitación. Con su publicación en el BOE el 11 de enero del año 79, hace 40 años, se causaba la ilegalidad de la homosexualidad en España. Un mes después, en febrero del 79, las personas encarceladas por su condición sexual y de género salían de las cárceles y se ponían fin a décadas de desprecio, humillación, encarcelamiento y criminalización. A pesar de todo ello, las personas LGTBIQ continuaron siendo asesoradas con la figura de la Ley de Escándalo Público, modificada en 1983 y derogada en 1989. Con estos recuerdos, el Ayuntamiento de Palma del Río, Juan de Castén, se adhiere un año más a la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ, renovando así el compromiso de las Administraciones locales con la igualdad de tratos y de oportunidades, reconociendo la determinante contribución de la Constitución Española, que la Constitución Española ha supuesto para la convivencia, la cohesión social y el avance de nuestra sociedad, y subrayando así los progresos que se han alcanzado a lo largo de estos últimos 40 años, en favor de la organización social de quienes tienen conciencia que la mayoría y o certifican y expresan un género distinto. ...y la no discriminación, uno de sus ámbitos de asociación de los medios realizando esfuerzos para desarrollar medidas que atiendan a las necesidades reales de todas las personas, promoviendo acciones de respeto, reconocimiento de derechos fundamentales, como tales, impulsando la protección plena frente a la discriminación. ...es en el ámbito municipal donde los gobiernos locales dan la mano a la ciudadanía y facilitan herramientas de sensibilización y educación con el fin de erradicar de nuestra sociedad cualquier tipo de manifiesto en contra de las personas en el social, cultural, económico y político. Por todo ello, desde el Ayuntamiento de Palma del Río y siguiendo la iniciativa de la FEM, nos adherimos a esta declaración y nos sumamos a todas las voces que claman por un futuro en igualdad de todas las personas al margen de su identidad sexual y o de género y de su orientación sexual. Manifestamos nuestro compromiso con el principio de universalidad de los derechos humanos y rechazamos cualquier apelación a los valores ideológicos, culturales, tradicionales o religiosos para justificar cualquier tipo de discriminación. Condenamos energéticamente cualquier forma de violencia, incluyendo tanto la violencia física como la verbal, la humillación y el menosprecio que tenga en su origen la orientación sexual y la identidad de género. Reclamamos la elaboración y aplicación de una política europea plurianual de protección de los derechos fundamentales de las personas LGTBIQ, que preste especial atención a la discriminación múltiple y a la violencia cuyo origen se encuentra en la orientación sexual y la identidad de género. Reclamamos, en línea con las diferentes resoluciones aprobadas en el seno del Parlamento Europeo, las necesidades de contar con mecanismos formales de recopilación regular de datos pertinentes y comparables sobre la situación de las personas LGTBIQ y de la violencia que sufren con el objetivo de realizar un diagnóstico de la situación en nuestro país, que nos permita identificar las necesidades reales hacia las que debemos orientar nuestras políticas. Reconocemos la contribución, el trabajo y el esfuerzo que han realizado y que continúan realizando las organizaciones del tercer sector que trabajan en pros de la igualdad, en defensa de los derechos humanos y en la promoción y protección de los derechos fundamentales de las personas LGTBIQ. Ratificamos la necesidad de invertir en política en favor de la diversidad sexual y la no discriminación de las personas por su orientación sexual o identidad de género, a través del desarrollo de programas y proyectos de atención, información, formación, sensibilización y concienciación que hagan de nuestras ciudades y pueblos espacios seguros para la diversidad sexual en todas sus manifestaciones. Afirmamos que no son posibles las políticas de igualdad sin los ayuntamientos y reivindicamos la necesidad de dotar a las entidades locales de financiación suficiente para llevar a cabo las competencias en esta materia que nos permitan asegurar la implementación adecuada de todas las iniciativas necesarias para garantizar la igualdad efectiva de las personas en todos los municipios españoles. Gracias. 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 Gracias.